Grupo Marmoca, desde 1964, somos gente capaz de cambiar tu espacio. Marmoca, Gramoca, Morada y Catemar. Un grupo de empresas con más de medio siglo de experiencia. Un calificado equipo multidisciplinario de gente capaz. Que comparte nuestros valores organizacionales. Honestidad, responsabilidad, excelencia e innovación. Un grupo que inició con la comercialización de piedras naturales. Y hoy abarca ampliamente el mundo del diseño, la remodelación y construcción. Marmoca, vive del mar. Gramoca, superferretería, morada, mobiliario, iluminación, accesorios y proyectos. Catemar, la gente del mármol en Venezuela y Colombia. Somos Grupo Marmoca, gente capaz de cambiar tu espacio. Vamos por más.